La fracción del PAN se divide. Los diputados Guillermo Martínez Mora, Víctor Sánchez Orozco, Juan José Cuevas y Alberto Esquer oficializan su alianza con la bancada de Movimiento Ciudadano y Ricardo Rodríguez, panista ya declarado legislador independiente. De esta forma pretenden convertirse en la segunda mayoría del Congreso del Estado después del PRI, con la intención de impulsar una agenda que no esté sujeta a las órdenes del Poder Ejecutivo. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aclara que el bloque que conforman y que han denominado G10 no tiene objetivos de partido, sino legislativos. La necesidad que hay en el Congreso del Estado por construir una agenda legislativa, consistente, profesional, transparente, por reivindicar en muchos sentidos el papel que le toca jugar a la oposición. Entendemos nuestro papel de oposición como el papel de dialogar, de construir, pero también de señalar aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Guillermo Martínez Mora señala que no renuncian a su militancia panista y que solo es un desmarque de su bancada por la falta de una agenda propia. Considera que los últimos temas que han impulsado han sido por encargo del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. No estamos conformes con lo que el Congreso en su totalidad ha hecho. Estamos inconformes con que no traemos una oposición que verdaderamente sea responsable. No se trata tampoco de confrontar al Ejecutivo, ni se trata de oponernos por oponernos, sino de construir, y eso es lo que queremos. Entre los temas que van a impulsar están las leyes de austeridad, atención a víctimas, fomento de organizaciones de la sociedad civil y patrimonio cultural, la reforma a la ley de fiscalización y al Instituto de Pensiones del Estado, el seguimiento a las acciones legales en contra de los responsables del desfalco del Congreso y vigilarán el adecuado uso de los programas sociales del Gobierno del Estado.